De la manera en que me hablaba noté que ella me amaba De la manera en que ella me miraba noté que a veces me admiraba Ella fue siempre un sostén, una ayuda que siempre estaba ahí Una mano que sabía levantarme cuando me caía y no por hambre Cuando más solo me sentía era cuando más notaba su alegría Mis pasos sonaban a un conejo, ella seguía mis pasos en cada hueco De la manera en que me hablaba noté que ella me amaba De la manera en que ella me miraba noté que a veces me admiraba No hace falta ir a ningún sitio, nunca había que buscarla Ella siempre estaba ahí desde el anochecer hasta el alba Bendigo cada día de mi vida a ese Dios que me regaló esa vida Que me dio la mujer que me acompañaba y que ahora a él se llevó Porque le faltaba de la manera en que me hablaba Noté que ella me miraba noté que a veces me admiraba De la manera en que ella me miraba noté que a veces me admiraba Ella fue siempre un sostén, una ayuda que siempre estaba ahí Una mano que sabía levantarme cuando me caía y no por hambre Cuando más solo me sentía era cuando más notaba su alegría Mis pasos sonaban a un conejo, ella seguía mis pasos en cada hueco De la manera en que me hablaba noté que ella me amaba De la manera en que ella me miraba noté que a veces me admiraba No hace falta ir a ningún sitio, nunca había que buscarla Ella siempre estaba ahí desde el anochecer hasta el alba Bendigo cada día de mi vida a ese Dios que me regaló esa vida Que me dio la mujer que me acompañaba y que ahora a él se llevó Porque le faltaba de la manera en que ella me miraba De la manera en que ella me miraba noté que a veces me admiraba